Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Por el que me gustas, por el que me encantas Por el que te amo Por el que me gustas Porque disfruto de estar a tu lado Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería capaz si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Por el que me gustas, por el que me encantas Por el que me gustas Por el que me gustas Pero tú no me gustas